Mateo 5.4 dice, Dichosos los que lloran porque serán consolados. Vivimos en un mundo en donde tendremos que enfrentar sufrimiento y dolor, en donde de una u otra forma tendremos que derramar nuestras lágrimas. Algunas veces será nuestra culpa por causa de nuestros errores y pecados y tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Pero muchas veces lloramos por otros motivos, por las injusticias de la vida, por cosas que se escapan de nuestro control como enfermedades, accidentes naturales, la muerte de seres queridos, etc. Pero la fe cristiana es una fe de esperanza. Es una fe en un Dios que se hizo hombre y que en su humanidad también enfrentó el sufrimiento y también lloró. Por eso Él llora con nosotros y nos promete que en algún momento Él mismo nos va a consolar y Él enjugará toda lágrima que nosotros derramemos. Si te ha gustado esta serie de videos de reflexiones en un minuto te invito a descargarte nuestra aplicación que está disponible para Android y así tendrás todo este material y este contenido disponible en tu celular. El enlace está en la descripción de este video. El enlace está en la descripción de este video.